Efectivamente, recibí una carta la semana pasada del General Secretario de la Defensa Nacional donde pone a mi disposición la seguridad necesaria, con frente especializada en seguridad. Me aclara que no porque vean algún riesgo, pero que por instrucciones del presidente me proponen firmar una carta de confidencialidad. En fin, he solicitado ya una cita con el General Secretario para poder platicar de los alcances. Sin lugar a duda hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante, como Zacatecas, donde me impresionó cómo la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos. Hay muchos temores en otros estados. La gente, en estas charlas que tengo con la gente, tratan de no decirlo, pero lo dicen de una manera con miedo, de que ojalá los malos ya no estén en donde tienen que estar. Entonces, creo que hay estados en los que sí tendríamos que platicar cómo vemos las cosas, pero bueno, me gustaría platicar con él. Aprovecharás esta charla con el General para decirle que el Ejército está para servir al pueblo Xochitl. Yo soy hermana de un General.